Qué importante es el arte, qué importante es que uno haga lo que le hace feliz y qué importante es tener charlas como estas. Bienvenidos una vez más a Virreando. Hoy hablaremos con Jorge Zamora, compañero mío de la universidad, pero con quien realmente hablaremos de una enorme diversidad de temas. Si lo tuviera que definir de alguna manera diría que es un auténtico personaje, pero como yo también lo soy y lo son muchos de los que han pasado y pasarán por este podcast, creo que cabe añadir que es un personaje interesado en el mundo del arte, como habréis deducido por la primera frase, que es un personaje muy interesado en el mundo gastronómico. Ha iniciado un proyecto hace poco en donde cocina y muestra al mundo los platos, concretamente los arroces que va haciendo y con quien se puede hablar, como digo, de muchas cosas. Sin más preámbulos, entremos dentro de esta dinámica conversación. Disfrutad, sed felices, como siempre, Virreando episodio nuevo. Jorge Zamora. Como si ahora entramos en el mundo del cine y empezamos a hablar de eso, tener esas conversaciones me flipa porque me vuelvo a alimentar de cine. Y luego me ha pasado con algunos invitados que me recomiendan pelis, movidas. Pues sí. ¿Quiénes son tus influencias? ¿Lectores favoritos? ¿De Kubrick que he hablado muchas veces? Guay, Kubrick que he visto mucho yo también. Yo Kubrick que he visto todas. ¿Qué más te gusta? A mí me falta la de teléfono rojo. Uh, no está mal. Ice White Chat tampoco la he visto. De Ice White Chat he hablado concretamente mucho con Nicolás de Mertín. ¿Sí? Peliculón, te lo recomiendo. Pues yo no la he visto y también me falta por ver que esta, no sé por qué cojones no la he visto, pero es típica que siempre digo, la tengo que ver, pero 2001... Una odisea en el espacio. 2001, por ejemplo, te diría que no es para todos los públicos en el sentido de que hay gente que igual no le gusta el cine lento. Y a mí me encanta el cine lento. Pues 2001 te flipará a lo largo de esto. Pero, o sea, si sabes valorar el cine lento, probablemente 2001 sea la mejor película de Kubrick. Si no, pues te puede aburrir porque, pues eso, la primera media hora, por ejemplo, es lenta de pelota. O sea, la peli es lenta en sí, pero bueno, es que a Kubrick se la suda. No, no. Respecto a cuál es mi favorita, la verdad es que no tengo una respuesta concreta, pero a nivel impresión, de ver la oportunidad de quedarme flipando, hay dos. Barry Lyndon, no sé si lo has visto. No, esto tampoco es. Estéticamente me parece, y musicalmente. ¿De qué va esta? Sucede en los años, yo qué sé, siglo XVI, una cosa así. Exactamente, no sé en qué siglo, pero un tipo de duelos a pistola y ese tipo de cosas. ¿Dónde es? Joder, qué huevos cabrón. ¿Por qué? Puede ser. Dime, dime. A mí la que más me gusta, igual, a mí me gusta mucho el cine bélico. O sea, es lo que más me gusta. La chaqueta metálica, entonces. La chaqueta metálica me gusta mucho, pero me gusta más Senderos de Gloria. ¡Guau! Paso, periodo. Sí, me encanta, tío. Ya ves, hace tiempo que no la veo, bro. Yo la volví a ver hace poco, hace un par de meses o tres, y me encanta, tío. Mira, Barry Lyndon está basada en la novela La suerte de Barry Lyndon. La cinta describe las desventuras ficticias de un estafador irlandés durante el siglo XVIII. Y está ambientado, en parte, durante la Guerra de los Siete Años. Lo que más me mola de la peli como tal es la estética y la música. Stanley Kubrick, que es un pavo muy simétrico. Sí, sí, sí. O sea, en esa peli, en concreto, es como la peli más perfecta a ese nivel. Pero, por ejemplo, no sé si has visto La naranja mecánica. Sí, sí, sí. La naranja mecánica, de primeras a mí, me causó una impresión un poco rara, tío. A mí eso me gusta, también me gusta que me desagraden las pelis, que genere sentimientos, sean de cualquier forma. De hecho, a mí no me gustan, o sea, no es que no me gusten, pero me gustan más las películas sin final feliz, por así decirlo, ¿sabes? O sea, lo que más me gustan son dramas y sobre todo eso. Y, por ejemplo, el género que más... Precisamente porque hacías antes del cine lento y tal, el género que menos me gusta a mí es la acción. Porque esa es... Como... A ver, obviamente habrá películas mejores y tal, pero normalmente creo que recurren demasiado a escenas vacías para mantener la atención del espectador, ¿sabes? Y sobre todo ahora. Sí, sí. O sea, comparto totalmente la opinión de que el género de acción tampoco es de los que... O sea, es de los que menos me gustan, realmente, pero que a la vez, ojo, soy el primero que un domingo pues me pongo una de acción porque quiero perder el tiempo. Pero no porque quiera ver cine, de verdad. Igual, eso. Pero es que en los últimos años ha empeorado aún más, porque antes la acción al menos era decente, ¿sabes? Y es que te digo, como no veo... Porque tú, por ejemplo, de influencias a nivel directores. Directores, pues, Couric me gusta mucho, Hitchcock también he visto bastante, pero el que más me gusta es Coppola, yo creo. O sea, mi peli favorita es Apocalipsis. Es que me decías lo de cine películas y es la primera que se me ha venido a la mente. Sí, sí, o sea, es mi... Y la versión Redux que dura cuatro horas, me la he cantado mil veces, mi peli favorita. Y a nivel estético, ¿tú la has visto? Sí, por supuesto. A nivel estético, cuando van con... Me flipa cuando van... Con los helicópteros. No, por el río, ya es la parte final y sacan la bengala rosa, ¿sabes? Que está... Es como... No sé cómo decirlo. El filtro está como... No sé cómo decirlo. Muy polarizado. Muy saturada la imagen. La imagen está súper saturada y los colores súper vivos. Y me flipa. Ya ves. O sea, a mí lo que me jode de Coppola... Bueno, el padrino. Pero lo que me jode de Coppola es el hecho de que... El padrino y Apocalypse Now son dieces. Sí. La tres igual es un nueve, pero vamos. Igual, sí. Peliculones. Y luego, tío, como que de repente su cine baja a un nivel inexplicable. ¿Qué más películas tiene? Sacó una que era como de Drácula, si no me equivoco. Ah, sí, la de Drácula también la he visto, es cierto. Que a mí esa, comparativamente... Es flojita, sí. Es flojilla. Y luego es que nadie se acuerda de las otras, yo qué sé. Bueno, también tiene la conversación más antigua, ¿eh? Pero en la época del padrino 2 la conversación no sé si la has visto. No. No está nada mal. Su hija, ¿no? Se dedica al mundillo y le va bastante bien. Bueno, es directora, vaya. Sí, sí. No le va nada mal. The Rainmaker. Pero bueno, que en general ha decaído, que flipas. ¿Sabes? Ya. Yo creo que es un director que si después de esas cuatro pelis muriera, por ejemplo, se hubiera recordado como potencialmente el mejor. Pues sí. Porque increíble. Sí, sí, sí. ¿Más directores que te hayan molado, tío? Bueno, Tarantino también me mola bastante. Gaspar Noé, ¿sabes quién es? Gaspar Noé. Va, turbio, ¿eh? Sí. Turbio, turbio. Muy guapa. No la he visto esto. No has visto Climax. Es una locura. O sea, es una fiesta de... Supongo que será en Francia. Es un club de... Pues así todo muy turbio como le gusta a Gaspar Noé. De gente que baila, pero... No sé cómo explicar, tío. Vienen súper expresivos. Mientras se tiran al suelo y se ponen a plegarse y agarran saltos y... Guau. Y todos... O sea, alguien echa LSD en el ponche. Guau, guau. Sí, el ponche se llama, ¿no? Sí. Y eso. O sea, nadie sabe quién coña ha sido ni nada. Y no se entran hasta que llevan una hora. Es toda la peli ubicada en ese sitio. Sí. O sea, es como en un pabellón de gimnasia en la nieve. Y pues, imagínate. Empezan a ir todos drogados. Al principio sin darse cuenta y luego ya se dan cuenta. Joder. Locura. Climax. Ya ves, pues a punto. Mira, creo que no he visto ninguna de Gaspar Noé. Porque antes sí que veía un poco más de cine así surrealista. A Lynch, por ejemplo, el hombre de traga entero. ¿Quién? David Lynch. ¿Es el de Crudel? No. No, David Lynch. Ese es David Fincher. Eso. David Lynch es Mulholland Drive. No es Carretera Perdida. Tampoco. Uf. Vas a descubrir un universo con este pavo. No es tan turbio, pero, bueno, a ver. Tiene una película que se llama Eraserhead. Que, mira, para algún oyente que esté escuchando esto, igual conoce a Lynch pero no se ha visto esa. Si conoces a Lynch y no te has visto esa, míratela. Ya. Pero si no conoces a Lynch... Me la voy a ver. Si no conoces a Lynch no empieces por esa porque vas a pensar que todas son así y no es ese rollo. O sea, eso es surrealismo inexplicable. Carretera Perdida y Mulholland Drive son películas muy, muy, muy rebuscadas pero que tú más o menos entiendes cosas. Son surrealistas, ¿eh? Y es muy guapo de ver. Pero es diferente. Inland Empire también es otra que tiene que... Es una fumada. Es que te lo intentaría describir. Pero... Sí. A ver, también me gustan un poco a ciegas las películas. Vale. Es de los que no se ve en el tráiler. Claro. Ni de coña. A ver, no. A ver, también es... Yo sobre todo veo mucho cine más antiguo que nuevo, ¿sabes? Pues nuevo, mira, por ejemplo, Matardos no la he visto, tío. Y la quería ver pero... No, no. La que te quería ver también era de Asbestas, se llama, española, que se lleva a muchos Goyas. ¿Sabes cuál es? Es de... ¿Cómo se llama este? El director que se está poniendo de moda ahora. Y sabes... Sor Goyen. Pues no, no le cato más. Sor Goyen. Me lo han mencionado varias veces, pero no me lo he visto. Tío, y también me molan mucho los westerns, tío. Buah, ya ven. John Wayne y compañero. John Wayne, sí. Y también Kenny's Wood. La de... ¿Has visto la trilogía del dólar, no? El buen, el feo, el malo. Ah, vale, vale. La muerte tenía un precio y... Por un puñado de dólares. Por un puñado de dólares. Buenísimas. Música... Pero ves, ese amor... El filicone... Claro, cual. Eso era cine de acción de antes, perdón. Ya, eso. Eso era cine de acción. A mí eso me encanta. Claro, tú vas al cine y te encuentras... Es que, tú imagínate, tío. Años 70. Sí. Vas al cine y te encuentras, pues eso. Una película de Scorsese de las primeras. Algo alto. Tienes otra, un western por ahí. Joder, qué sugerencias. Hoy vas al cine, tío. Y qué hay. No, no, es que yo hay muchos días que quiero ir al cine. Y voy al cine. O sea, que miro la cartelera y digo... Mierda, ¿sabes? O sea... Tal cual. Qué película... Hostia, fui a ver una... Fua, no sé cómo se llama. Malísima. Bueno. Completamente mala. Es una de... Una... Les regalan como una muñeca con conciencia. Un robot. Creo que se llama Annie o algo así. Yo creo que se dirá en cines. Es como una muñeca súper turbia, pero que tiene como conciencia. ¿Anabelle? No. No es de miedo. Bueno, sí que es de miedo, pero la peña es el real del cine, tío. Pero yo he pensado en el director y digo... Ah, no la encuentro. Imagínate que eres el director y estás aquí, tío. Has hecho una puta peli de terror. Y la peña se está partiendo la boya, tío. O sea... Tal cual. Algo ha salido mal, ¿no? La verdad es que no sé por qué hacen tan malas pelis ahora, tío. Bueno, sinceramente yo creo que es porque meten mucha política. Para empezar están obsesionados con meter la política. Y independientemente de lo que pienses de la política, es que el cine es otra cosa. Si un director en concreto tiene una ideología, me parece de locos. Pero que de repente todo el mundo empiece a poner, además, la misma ideología política todo el rato. Dices, tío, esto es cine o es propaganda, ¿sabes? Pues sí. Y a ver, también creo que es un poco como todo. O sea, bueno, todas las artes, más la música, pues eso, el cine se ha facilitado mucho en los últimos años. Al final, ahora es mucho más fácil que un tío se levante y diga que hace una película que hace 40 años, ¿sabes? Es que era imposible. Igual con la música, ¿sabes? Te pones a grabarte en tu casa y lo subes a YouTube y ya está. De hecho, antes, hostia, era una movida para poder tener un contrato discográfico. Encima que tenían preso ahí en la productora y... Tal cual. Sí, no, en ese aspecto la verdad es que ahora es una gozada. Sobre todo en la música que comentas, tío. Bueno, y me decías antes de que tienes algún colega que hace música, que si se pasa por aquí, pues la gente ya lo conocerá. Pero realmente, hoy en día, sobre todo en el rap, la mayoría de raperos se han hecho famosos ya por su cuenta, ¿sabes? Por colgar su material y que la gente vea que, bueno, me parece de locos porque, en realidad, así como que el arte es libre en ese sentido, ¿sabes? Al menos musicalmente, tú puedes hacer tu movida sin necesidad de un gran presupuesto y si realmente es buena, la gente lo consumirá. O sea, que es cierto, por otro lado, que hoy en día se escucha un reggaetón que es basura, en mi opinión, pero... Ayer no lo aguanto. Pero, bueno, es que yo soy de los que piensan que la masa se equivoca, en general. Yo también. Entonces, mira. Yo también, sí. Pues, ayer justo, ¿sabes qué pensamos un poco que tiene que ver con esto? Estaba hablando con un colega y dijimos, ¿cuál es el punto de no retorno de la humanidad? En plan, ¿a partir de qué punto la humanidad se habrá perdido? Y él dijo, ¿cuánto se acabe la libertad? Y yo dije, ¿cuánto se acabe el arte? Y al final, lo hablamos y es lo mismo. O sea, siempre que haya arte de cualquier tipo, o sea, no es solo pintar, es cualquier cosa. Construcción de un edificio, esculturas, cantar, escribir, hacer monólogos. Pintar, dibujar. Eso, cualquier proyecto que tenga una creación propia. Esto mismo. En cierto modo, se podría considerar arte en el sentido de, pues, dos chavales hablando de ciertas conversaciones filosóficas. Totalmente, haciendo un podcast. Obviamente también es un arte, es una forma de expresarse y de mostrar tu visión y tus pensamientos. O sea, es que es eso. Si hay arte y libertad. Ya. Se necesita la una a la otra. Tal cual. Sí, yo creo que es algo. O sea, a mí me preocupa, por ejemplo, el hecho de con Inteligente Artificial y todos estos temas, pues la gente a veces dice, yo soy el primero que lo pienso, ¿eh? El ser humano no va a dejar de ser necesario en algún sentido, ¿sabes? A nivel, desde luego, laboral. En muchos casos, sí. Porque todo lo que son trabajos mecánicos, ya va a haber alguien, un robot que los puede hacer, ¿no? Eso es. Pero el arte es real, que por mucho que una Inteligencia Artificial pueda escribir, pueda dibujar y tal, creo que el ser humano tiene una originalidad y una capacidad de creación que no sé si llega a ser sustituible en algún punto por robot. Yo justo esta reflexión llegué precisamente por esto, por el chat GPT este, que te pone, te hace una canción de Drake hablando de que se fue a comprar limones y le gusta el café y te la hace con la voz de Drake en un minuto y lo que pensé, dije, el momento que esto sea lo que... el arte creado por una Inteligencia Artificial se consuma más que el arte propiamente humano, estaremos completamente perdidos. Ahí sí que estamos jodidos, por supuesto. Sí, sí. O sea, no... Eso es... Es que es como te digo, lo de antes, es un punto no retorno, yo creo. O sea, ahí ya... El momento que la gente no se pueda expresar... Sí, sobre todo porque el ser humano no tendrá ninguna función. Es decir, si te paras a pensar, al final, vamos, a no ser que se convierta esto como en un Wall-E, ¿sabes? Que estamos todos gordísimos, metidos en cápsulas y no hacemos nada. Que puede ser, ¿eh? Sí, sí. La otra es nuestra extinción, porque por aburrimiento la gente también se vuelve muy gilútono y así tal. Que nos lo ganamos a pulso, ¿correcto? Sí, sí. Y... O sea, no sé. Se depara un futuro en ese aspecto un poco jodido, tío. Yo por eso, últimamente, es una venada que flipas. Pero no descarto, desde luego, no ahora y no en los próximos 10-15 años. Pero en un futuro, y también depende de cómo evolucione la cosa, es posible que me vaya a vivir, por ejemplo, al campo, tío. Y mira que yo soy de ciudad de toda la vida. Pero al final, en realidad, si veo que efectivamente la ciudad se convierte en eso, hoy iba por la calle y, te prometo, aunque suena lo típico, mítico, nunca me había pasado tanto. Y hoy me he fijado y la gente estaba todo el mundo con el móvil. Yo lo que me... Pero todo el mundo. Y todo el mundo así. Y dices, coño, es que es real que ahora mismo ya el móvil nos domina, ¿sabes? Totalmente. Lo tenemos constantemente. Y eso hace 15 años no pasaba. Si de aquí a 15 estamos mucho peor, puede ser que lo haga. El tema de, pues eso, irme al campo, tío. Me pongo ahí, me pongo a cazar, me compro un perro. Si encuentro en ese punto, o he encontrado a una mujer que realmente merezca la pena y con la que quiera formar una familia de puta madre, y si no la he encontrado, y realmente lo veo claro, me iré igualmente. Muy bien hecho. Pero, tío, quiero estar tranquilamente en naturaleza. Creo que la naturaleza en ese aspecto es de lo más sano que pueda haber. Sol de verdad, tío. Estar ahí, tomar el aire libre y hacer ejercicio, ¿sabes? A mí, tío, o sea, yo igual que tú, soy un tío de ciudad de toda la vida. Y siempre he vivido, o sea, ni eso de vivir en la sakura, ni nada. Siempre he vivido en el centro. Pero siempre he sido una pasión a la naturaleza, tío. A mí la montaña es de lo que más me gusta. Y mira que no voy mucho, ¿eh? Pero, joder, en cuanto voy, tío, yo he ido toda mi vida. A los campamentos del colegio de montaña. Mi padre ha sido incluso jefe del campamento de montaña, ¿sabes? Hace 30 años o 40 horas que fuese. Y era como... Es que era algo tan familiar. En plan, la gente del campamento de ahí, 15 días, todos los años, repetía el 70% de la gente, ¿sabes? Éramos los mismos al final. Y tenemos todos unos sentimientos. Yo recuerdo como de las mejores cosas de mi infancia. O sea, el ir al campamento de la montaña, le teníamos un cariño. Y era justo cuando nosotros estuvimos, fue el 50 aniversario. Igual duró 53, 54 ediciones. Acabó justo con nosotros. ¿Por qué se acabó? Porque no había un cura que lo cogiese. Lo llevaba el sacerdote. Sí. Sí, sí. Y al cura que estaba en aquel entonces le dio un ictus. Ostras. Y no hubo quien cogiese el campamento. Y en el momento que no hay un año, ya la tradición se va perdiendo. Y estás jodido porque es un campamento. Que no hay agua corriente, no hay electricidad, no hay móviles. O sea, duermes en tiendas, te lavas en el río. El agua, no puedes beber de las fuentes que hay porque no es agua clorada. O sea, hay unos bidones con cloro para poder beber. Y eso. Y no sé. Pero yo siempre me he ido bastante de acampada también con mis colegas a esa zona. Sobre todo cuando acabó la cuarentena, hablamos tú, chavales. Tienes que volver para allá. Y estuvimos una semana ahí, 10 días acampando. Que yo, que hubo algunos que sí que andaron dos días. Pero yo y 4 o 5 estuvimos los 10 días comiendo y bebiendo. Únicamente estando ahí, ¿sabes? O sea, nos fuimos a la montaña 10 días y volvimos con 4 kilos más, ¿sabes? Qué fino. ¿Qué comíais? ¿Qué comíamos? Mira, para empezar, cogíamos todos los días el coche y nos bajábamos al pueblo. Y nos tomábamos nuestro vermú con croquetas o la bola de carne o lo que fuese. Vale, o sea, estabais en contacto con la sociedad en ese aspecto. Sí. Ok. Sí, sí. O sea, sobre todo esta semana porque fue en plan de camping, ¿sabes? No fue, nos vamos a la montaña a estar solos. Bajamos al pueblo porque la cosa es que, pues al estar 10 días ahí, ¿sabes? Igual en total vinieron 20, 25 personas. Se iban yendo. Uno venía 3 días, otro venía. Yo estuve de principio a fin. Y claro, solo había un coche o dos coches y había que bajar al pueblo a por los que venían en tren. Entonces, pues al final había que bajar cada día o cada dos días. No estábamos ahí el vermú lo que fuese y luego subíamos y siempre hemos tirado mucho del camping gas. Tenemos todos o casi todos camping gas. Camping gas es la típica bombona para hacer tu propio juego ahí, ¿no? Te lo llevas a la montaña, te ocupa nada y pues te das una sartén chiquitina o lo que sea, un plato de metal, lo que sea. Y pues te calientas ahí aunque sean unas latas, ¿sabes? O una típica pasta que se hace, pasta fresca que se hace en 3-4 minutos o algo así, bebiendo vino todo el día. ¡Qué guapo! Sí, es que lo decían los filósofos de la antigua Grecia, tío, que es que al final son los que tienen la jodida razón, ¿sabes? Los estoicos, por ejemplo, es que los analices y tenían la razón y decían, entre otras muchas cosas, pues eso, que hay que buscar una vida en paz de verdad. En paz, en el sentido de que puedes estar trabajando y estar en paz, ¿eh? Sí. Pero en el sentido de no estar agobiado todo el día. En una oficina es jodido estar en paz, ¿eh? O sea, lo que es real es que si estás currando, que a ver, también es verdad que... Siempre lo digo, ¿no? Porque siempre está el típico que está escuchando esto y dice, ya, tío, pero es que cómo mantengo a mi familia, ¿sabes? Eso es. Lo entiendo, también lo entiendo, pero es que es la sociedad que tenemos hoy en día. O sea, hace 40-50 años, en la época de nuestros abuelos, que mira que es posguerra, que España era mucho más pobre, que la gente no tenía tanto que comer ni tanto que comprar. No había tanto consumismo, porque no había posibilidad de ser tan consumista. Pero la gente, tío, sí que es cierto que las casas eran más baratas, eso también es verdad. Joder, mucho más. Tenía una calidad de vida en ese aspecto brutal. Brutal, porque, pues eso, estaban ahí tranquilamente. Tú imagínate, es que yo no lo ubico, ¿no? Porque no lo hemos vivido, pero... Esta era los 23, 22-23, sin móviles. Ya. Cambia totalmente, ¿eh? Para nada. Usted ha sido la polla. La verdad es que hubiera sido divertido, sí. Ha sido maravilloso, creo. Sí, más real, probablemente. Porque es verdad que con los móviles tienen muchos pros, ¿eh? Tampoco soy el típico que te dice Dal, pero tienen mucha falsedad a nivel social, ¿sabes? Totalmente. O sea, está... Instagram es la imagen que quieres dar, ¿sabes? La de Instagram es una completa locura. O sea, no hay nada que no se haya dicho ya, pero... Básicamente. De hecho, entrando en lo que me contabas un poco del camping gas, aprovechando ese tipo de cosas que bajabais a comer al pueblo, entremos en un tema que te caracteriza, que flipas, tío, y es el de la comida. Le estás pillando un amor al cocinar y a lo que es... Así es. Pues sí, la gastronomía. En los últimos... No sé cuánto tiempo. ¿Cuándo empezaste este tema de... Para que no lo sepa, Hacho tiene una cuenta de TikTok dedicada a... De Instagram, sobre todo la que... Y de Instagram también. La que más cuida es la de Instagram. Ok. O sea, TikTok lo hago un poco porque toca y porque es 2023. Pondré los enlaces de ambas, por quien quiera ver esto, porque alguno me seguirá por TikTok. En todo caso, cuela básicamente los platos que va haciendo y ese tipo de cosas y es espectacular. ¿Cuándo te empieza a molar este tipo de temas? ¿Cuándo te empieza a molar? Pues... Es una cosa que no me había preguntado hasta hace muy poco, ¿sabes? Pero siempre he sido... O sea, todo el mundo que me conoce sabe que siempre he sido un loco de la comida, ¿sabes? O sea, siempre me ha encantado comer y comer bien. Y... Y sí que es verdad que de pequeño pues tenía cierta curiosidad por la cocina y tal, pero nunca llegaba a hacer nada especial, ¿sabes? Pues por ejemplo, que sé, me gustaba hacer las albóndigas o me hacía bocatas raros y cosas con queso. Por ejemplo, siempre que llegaba a casa de mis abuelas lo primero que hacía era ir a la cocina a ver a qué olía, ¿sabes? Y ver qué era. Y eso, siempre me ha encantado comer. Y... Pues no sé, un poco a raíz de irme al piso, en segundo de carrera, empecé ya a cocinar, cosas que estaban bastante malas, en mi opinión. Y luego ya pues vino la cuarentena. En la cuarentena, pues sí, como mis padres son médicos, no dejaron de trabajar. Pero claro, por ejemplo, la chica que en un día venía a mi casa a hacer la comida y tal, pues no venía, porque era cuarentena. Entonces, pues sí que empecé ahí, mi madre pues me enseñó a hacer judías, tal, no sé qué. Y eso, y al año siguiente, sí que cociné alguna vez, pero tampoco mucho. Te podría decir, pues que igual una vez cada dos semanas me apetecía intentar algo. Y ahí, focando un poco, empecé a tener curiosidad por platos más elaborados, yo creo. Y cuando sí que empecé a cocinar de verdad fue el año pasado. El año pasado, pues eso, estábamos en un piso cinco, que casi todos querían comer de la comida. Entonces, me interesaba porque era como la única forma de hacerlo de forma económica, ¿sabes? Claro. Porque yo alguna vez sí que me hice, me hacía algún plato o algo, pero me dejaba, pues yo que sé, quince o seis euros, ¿sabes? Entonces, al empezar a cocinar un poco para cuatro o cinco personas, pues me podía dejar treinta euros en hacer la compra. Tenía unos productos mejores y no me salía tan caro, ¿sabes? Claro. Y ya este año, bueno, yo creo que este verano estuve un mes en Estados Unidos, en un campamento de monitor. Qué fino. ¿Qué parte de Estados Unidos? Main. Main, no sé si sabes qué parte es. Ni idea. El noreste totalmente, arriba, frontera con Canadá y con mar. Desde el momento que pise suelo americano, empecé a echar de menos la comida española. Y ahí ya tenía la cuenta de comida, ahora hace como un año que me la hice. Lo que pasa que hasta ahí, pues bueno, subí alguna foto y sin más. Y ahí empecé a probar muchas mierdas en Estados Unidos y enseñarlas. Me grababa mucho probando movidas raras, enseñaba comillas de ahí que eran rarísimas. Y volví a España con unas ganas de cocinar tremendas y de comer bien. O sea, no podía parar de pensar en... Mira, justo cuando llegué de Estados Unidos, que yo tenía COVID y no lo sabía aún, estuve 72 horas, bueno no, un poco menos, sin dormir prácticamente nada. O sea, llegué a España, yo me había pirado como a las 7 de la mañana de ahí en Estados Unidos y llegué a España como a las... a Zaragoza llegué a las 11 de la mañana y a la una tenía una comida en el chale de mis abuelos de unos chuletones que habíamos comprado una semana, que había organizado yo, que estaba en Estados Unidos y estaba deseando volver y organizé para justo mi vuelta. Compramos cuatro chuletones de un kilo cuatrocientos. Y estuvimos ahí, lo que pasa es que yo me estaba muriendo, o sea, cada cinco metros me tenía que ir a la piscina porque te juro que estaba muy cerca de desmayarme, pero comimos acojonante, disfrutamos un montón y eso, un chuletón espectacular, gordo, gordo. Ya, es que en España se come como en ningún lado, ¿eh, bro? Así es. Es una locura. Es indiscutible. Es indiscutible. Yo, por ejemplo, la cultura francesa, o sea, el vivir en Francia no lo he probado, entonces no me atrevería a decir, o sea, que es peor que la española, porque no la he probado tanto, pero la italiana, que a mí siempre me habían dicho que la cultura italiana a nivel gastronómico es una barbaridad, que lo es, pero cuando fui, tú vas a un restaurante medianamente normal, pides lo que se supone que es comida italiana tradicional, ¿sabes? Carbonara, no sé qué, o las pizzas, que también se supone que son de ahí, ¿no? Y, o sea, sí que es cierto que la pasta carbonara, si vas a un buen sitio, es otro rollo, porque la salsa la hacen diferente. En ese tipo de cosas te lo compro, ¿eh? Y el pesto también es distinto, pero muchas cosas de la gastronomía italiana ya se hacen bien en España. Y en cambio, lo contrario no suele pasar. El doctor Miguel Ángel Martínez, no sé si este podcast lo colgaré antes o después de hablar con él, pero en todo caso, es un doctor con el que te he dicho que voy a grabar, y tiene un libro que se llama ¿Qué comes?, que es espectacular y habla básicamente de lo que es la dieta mediterránea, y te cuenta, pues eso, la de mitos que hay y la de movidas que hay acerca de, a nivel sanitario, de la comida, y la verdad es que flipas, y luego te das cuenta de que aquí se come, pues eso, no solo bueno, sino sano, que es que es bestial, porque es que en Estados Unidos se come peor a nivel sabor, y es que encima es insano. El otro día puse un tuit de, no entiendo cómo cojones engorda la peña en Estados Unidos, porque yo te juro que me quité 4 kilos, tío, o sea, es que ni a ver una comida, tío. Ni la comías. O sea, sí, me la comía, pero era como que, o sea, yo que siempre tengo ganas de comer más y más, ¿sabes?, era como, vale, pues sí he comido ya, me he tapado un poquillo el agujerio de la tripa, y ya está. O sea, tú eres de los que disfruta de la buena comida, no te conformas con un plato medianamente normal. No, me conformo con cualquier cosa, pero hecha bien. Vale. O sea, me conformo con un bocadillo, un bocadillo que esté bien hecho, ¿sabes?, no que te dé un bacon queso con el bacon gomoso y el queso frío. Ya. Si me vas a hacer un bacon queso, pues tú estás el pan, el bacon bien crujientito, el queso fundido, o sea, yo soy partidario de que cualquier comida, si te propones a hacer la buena, ¿sabes?, por muy básica que sea, puedes comer bien. Sí, Karma Ruscalleda, no sé si sabes quién es, una chef mítica, la filosofía que tiene es un poco esta, que es, saludos a mi colega Alfredo, que fuimos, conseguimos ir a su restaurante. ¿Trabajó ahí, no lo hiciste? No, no, no. Ah, no me acuerdo, fuiste a este restaurante. ¿Cuándo éramos, pues eso, 16, conseguimos pasta y dijimos, bueno, él es un fanático y me convenció, básicamente. Merece la pena ir una vez en la vida, tal. Le hice caso y la verdad es que no me arrepiento, porque los restaurantes de alta cocina son otro jodito rollo, y este en concreto era muy interesante, lo han cerrado, tiene otro en Japón, pero es que ella ya está mayor y todo ese tipo de cosas, y su filosofía es que no se, o sea, la gente tiene la, o la verdura más bien, tiene la fama de no ser, no estar buena, ser sana pero no estar buena, y eso es porque se cocina mal. Y ella, tío, cuando vas, te cocina la verdura de una manera que dices, pues, es que si me lo cocinas así como verdura, o sea, solo como verdura, ¿sabes? Me haría vegetariano, pero la realidad es que, obviamente, a ver, no, si un plato de carne no me lo quita nadie. Un chuletón de vez en cuando, yo soy un loco del queso. Claro, ¿qué es lo que más te mola cocinar? Lo que más te mola cocinar, una pregunta, justo ayer o antes de ayer subí un par de stories hablando de que yo no, hasta septiembre, que bueno, antes que hablábamos un poco de la progresión cocinando y tal, en septiembre fue cuando me lo empecé a tomar en serio, tenía un plan a grabarme, o sea, cuando conseguí el trípode empecé a grabar, empecé a hacer reels, y me empecé a seguir gente que no eran solo mis amigos, ¿sabes? Ya ves. Entonces, subí antes de ayer a las stories un trail de mi primer arroz. No había cocinado hasta antes un arroz, porque yo el arroz, o sea, me gusta, pero no soy un loco del arroz como es tantísima gente, ¿sabes? La gente, sobre todo en España, los arroces les encantan. A mí los arroces, lo que más me gusta es cocinarlos. O sea, ahora, pues eso, desde septiembre que empecé a hacer arroces, y bueno, pues con el dinero que gané trabajando en Navidad, me compré una paella con salida de gas y todo, y ahora lo tengo en la terraza, y eso, bueno, ya viniste a comer un arroz. Y de hecho, para quien esté escuchando esto por Spotify, voy a poner los reels de los que me hablas, los pongo aquí para que la gente los vea. Recuerdo que tenéis el link de Hacho tanto en Instagram como en TikTok en la descripción. Pues sí, mira, pues justo hablando del reel este, me da mucha curiosidad, o sea, no acabo de entender cómo funcionan las redes del todo, ¿sabes? Yo, o sea, así como hay gente que en plan el algoritmo y todo eso, yo no acabo de entender mucho las cosas, porque, por ejemplo, el arroz que comimos, que estaba bueno, pero me parecía que de pinta, ¿sabes? No tenía tan buena pinta, y yo no quería ni subirlo, pero suelo subir las stories en plan, ¿qué reels queréis que suba hoy? El arroz este, el arroz este, lo que sea. Y casi todo el mundo me votó el arroz este. Y yo dije, pues vale, pues lo subo y ya está. Y lo subí, y joder, me fue de puta madre, ¿sabes? Sí. Empecé a seguir bastante gente, pero yo, o sea, todo, gente de Latinoamérica. Ya, ¿ves? ¿Qué país en concreto? No sé si lo has mirado. Lo he mirado, pero es que no me sale uno en concreto, o sea, tengo un poco de Chile, Argentina, México, Estados Unidos también, porque justo hablé con un colega que ha estado de intercambio ahora el primer Cuatri, y me dice que por ahí se come mucho arroz con pollo y tal y estas cosas, y es como, pues eso, debe ser comida más. Seguramente. Latinoamericana, y eso me empezó a seguir a saco de gente de Latinoamérica. Qué fino. La verdad es que está guay, ¿eh? Cuando montas un proyectillo y te empieza a escuchar a alguien, porque dices, joder, mola, ¿sabes? O sea, yo con este podcast, tío, cuando alguien, bueno, que no conozco, me hace un comentario, me hace una punta de ilusión. Es una punta de ilusión. Hace una ilusión de cojones, tío. Que era que, bueno, básicamente mencionamos a una canción que en principio era de John Lennon y dijimos Paul McCartney o viceversa. ¿Cuál? She's Living Home. El tema es que, bueno, Santi, que es con quien grabé, que es un profesor que sabe muchísimo de los Beatles, solo en ese pequeño matiz, en ese, bueno, matiz no, es una realidad, ¿no? Pero en ese punto, sin más, se equivocó y mencionó a John en vez de a Paul o viceversa. Y tengo dos comentarios de Peña diciéndome eso y digo, qué guapo, eso es que esa gente se ha visto el podcast entero. Y están atentos, tío. Qué fino. Que no se lo ponen de fondo, o sea, te tienen, están centrados en tu conversación. Eso está muy fino. Pues sí. A ver, y, por ejemplo, esta conversación, es que lo entiendo, lo entiendo, porque tú estás escuchando esto en el gym y dices, qué guapo, bro. Es una conversación del puto chill. No tiene más. Y luego también es importante, obviamente, traer a gente, ¿eh? Traer a gente interesante, interesante, que no famosa. Porque también es verdad que se pone muy de moda traer solo famosos. No tiene que ver. Yo, obviamente, si aspiro a algún famoso, hace ilusión, ¿no? Pero creo que es importante esta dinámica, al menos en mi podcast, de hablar con Peña colegas, colegas de la uni, colegas que me vaya encontrando, Peña normal, pero que tenga intereses peculiares, tío. Pues sí. Lo tuyo de la cocina me parece la polla. Y me mola porque es como la diferencia que hay entre alguien que realmente ama cocinar y alguien que no. Yo, por ejemplo, me encanta comer. Pero lo que es cocinar, en realidad, nunca le he pillado el gusto. Y mira que tengo la influencia de mi colega Alfredo, que es chef. Igual es por eso. Porque como siempre me ha cocinado él cosas, digo, bueno, chill, soy customer. Pero, claro, yo cuando cocino arroz, por ejemplo, ni me planteo, en plan, me gusta cocinar arroz o no. Simplemente lo hago, pero porque tengo que cocinar. Ya. Pero en tu caso, que ya digas, me empezó a molar cocinar arroces, me da a ver que te metiste en ese mundo, ¿sabes? Y que lo ves desde un prisma mucho más artístico. Eso, o sea, no hay nada mejor. Yo sé, o sea, muchas veces, a veces más que menos, pero siempre tengo el aquel de, bueno, o sea, yo espero que esté bueno y supongo que estará bueno, pero siempre puede salir mal y que no acabe de salir correctamente. Pero en cuanto a lo, o sea, encima siempre soy el último en probarlo. Pero me gusta que la peña lo pruebe y ver su cara y que me digan, tío, está cojonudo o lo que sea, ¿sabes? O sea, no hay nada mejor que eso, tío. Claro, están viendo tu obra. Eso. Y al final, mira, por ejemplo, hoy un par, me he escrito un par de colegas hoy que me han visto por Instagram y me dicen, joder, tío, que puto bien lo tienes montado, no sé qué. Y le digo, joder, tío, muchas gracias, de verdad, gracias por decirme no sea la ilusión que me haces, ¿sabes? U otro que me ha escrito hoy me dice, tú, Hacho, quiero que, o sea, quiero que me des de comer algún día. O sea, no digo en coña, vamos a caer en Semana Santa, lo que sea, y me haces un arroz o lo que sea. Y yo, joder, encantado yo de darte y comer, ¿sabes? O sea, a mí no me puede hacer más ilusión que la gente me escriba para comer. Qué fino. Te tengo que presentar a mi colega Alfredo. Sí, lo tengo que conocer, sí. De hecho, estará pensando ahora y lo quiero decir ahora porque igual se me olvida, así lo tengo grabado. Cuando edite esto, Ignacio, lo verás. Tengo que hacer una charla, de hecho, os presentaré en este podcast. Hostia, me parece una idea de la polla. Os presentaré en este podcast porque, y habláis, vosotros no, y habláis de comida. Porque con este tío puedes hablar toda tu vida de comida. A ver, y sobre todo yo curiosidad, yo soy un amateur, ¿sabes? Alfredo lo que es, es un enfermo. Es un enfermo que lo único, no lo único, pero el 90% de las cosas en las que piensa están relacionadas con el mundo gastronómico. O sea, todo el puto rato. Y a mí me encanta escuchar a gente apasionada. Con Freddy tenemos unas conversaciones brutales. Y creo que te va a molar hablar con el tío. Sí, sí. A mí también me pasa eso de pensar mucho en comida, tío. Yo estoy, estoy muchas noches a las 3 de la mañana despierto en mi cama mirando el techo y pensando en arroces y cosas así en plan, joder, a ver qué arroz puedo hacer con esto, tal, no sé qué, para pasado mañana. Y eso la verdad que me encanta. Y joder, lo de conocerlo aquí y hacer una idea de puta madre. Pues aquí queda. Y tío, también me encanta, tío, que empiezo la cuenta, tío. Yo me la creí un poco con la idea. Aparte de, siempre me ha gustado mucho crear contenido o cualquier cosa. Yo soy el típico chaval que de pequeño siempre se grababa. He tenido 5 canales de YouTube subiendo mil mierdas. Entonces, aparte de que obviamente me gusta, pues, un poco lo que dices tú, un poco el contenido artístico así, ¿sabes? Dije, yo creo que esto me va a servir como un compromiso a hacerme trabajar y hacerme mejorar. O sea, y lo que me doy cuenta es que totalmente, o sea, nada me ha hecho mejorar más a nada, yo creo, que la puta cuenta esta de comida, tío. Es como, no es una, no sé cómo decirlo, no es presión, pero es en plan, como que te anima, digamos, me anima. Más que presión es una obligación. Eso. Pero una obligación que tú has elegido y te apetece. Al final es como quien se compromete, igual podríamos llamarlo compromiso, al gimnasio, ¿sabes? Es algo que sabes que te beneficia, que sabes que te mola. Pero que igual hay algún día en el que no te apetece tanto. A mí, por ejemplo, con el podcast me ha pasado de algunos días, decir, claro, yo quedo con la gente, por ejemplo, contigo, un día en concreto, ¿no? Igual justo ese día no es el día en que más energía tengo y tal. Y digo, me jode, porque ayer estaba más activo, ¿no? Eso. Como por ejemplo. Pero, da igual. O sea, la realidad es que te has comprometido a hacer algo que te mola y quitando esas excepciones, el 90% de las veces lo gozas. Bueno, y luego, hasta esos días, o sea, yo no he tenido ningún podcast, te lo juro, ningún podcast en el que no me lo haya pasado bien. O sea, en todos la verdad es que digo, qué rabia cortar esto. O sea, es que puto planaco. Y lo mejor de todo es cuando ves que los invitados están igual o mejor. En el sentido de, tío, repetimos, tal y cual, y dices... Tiene unas ganas de venir. Mola, ¿no? Cojones. Joder, y eso, y cómo nos lo estamos pasando, ¿sabes? O sea, antes he mirado la hora y digo, vale, aún queda, qué gusto, ¿sabes? Porque son planazos, ¿no? Entonces, cuando encuentras algo que te gusta, comprometerte, como decía, a hacerlo más a menudo, es de puta madre, bro. Porque te obligas a perfeccionarlo y realmente, tío, quién sabe, o sea, el día de mañana igual tu cuenta de Instagram o mi podcast llega a un punto en el que puede generarte dinero de alguna manera. En tu caso, imagínate, yo que sé, igual a raíz de conocer a Alfredo precisamente o con la cuenta misma, acabas metiéndote en el mundo de la cocina porque te llega una oferta. Pues, ¿por qué no probarlo? Si realmente te gusta, por mucho que hayamos estudiado, porque para que no lo sepa jacho estudia conmigo, a di derecho, no tenemos por qué seguir el camino. El camino típico de tal. Yo estoy abierto a muchísimas opciones. He creado currículum a muchos sitios porque sí que quiero trabajar, pero lo que quiero, y eso lo tengo clarísimo el día de mañana, es estar haciendo algo que me guste. Y que me guste implica innovar, de alguna manera. Pero dar rienda suelta, tú eres igual en esto, a mi mente creativa. Porque yo en las clases, y bueno, esto es otra realidad, nosotros no vamos demasiado a clase, ¿sabes? Obviamente nos lo sacamos, estudiamos, tal y cual, pero a mí me cuesta muchísimo ir a clase. ¿Por qué? Porque estar sentado en un sitio en el que tengo que focalizarme tal, joder, me pone nervioso el cómo está hecho, sin más. O sea, no creo que sea el estilo que a mí me beneficie más. Repito, al final, pues mira, uno saca sus instrumentos y se acaba sacando, tal y cual. Y luego me arrepiento de no haber ido a algunas clases porque es real que hay profesores que cuando un profesor sabe explicar, sabe explicar. Y eso es así. Y en esta uni, por ejemplo, hay muchos que valen la pena. Totalmente. Pero el día de mañana, en un cubículo, a los 30, ni de coña. Ni de coña. Y es que lo que creo es que me cuesta, tío, un poco todo lo pautado, tío. O sea, a mí, por ejemplo, mis padres siempre, bueno, no me lo echaban en cara, pero me decían, los profesores les decían que se pensaban que las normas no estaban, o sea, que yo me pensaba que las normas no estaban hechas para mí. Y, pues tío, lo he quedado pensando y es un poco que sí, ¿sabes? O sea, en el aspecto de, no soy un criminal ni nada, pero a mí no me gusta como tener, o sea, al final, bueno, es la rutina, ¿sabes? No me gusta la rutina, tío. Me gusta ir probando cosas nuevas, ir tocando cosas nuevas, probar, probar. Que quizá el día de mañana, en cuanto encuentre algo que me apasione de verdad, ¿sabes? Digo, pues, es que quiero hacer todos los días esto. Pero a mí me gusta, sobre todo, tío, probar cosas, tío, fallar, tío, cagarla, tío, es importantísimo cagarla. Obviamente. Yo tengo mucho miedo a cagarla, pero como todo el mundo, supongo, ¿sabes? Todo el mundo, todo el mundo. O sea, hay gente que tiene miedo a cagarla por estar tomando las decisiones que se le imponen. Eso. También, ¿sabes? Creo que a los 20, en el rango de los 19 a los 24, me imagino, al menos hasta los 23, la realidad es que uno tiene un cierto miedo, ¿sabes? Sí. Al futuro, joder. Porque es muy complicado saber exactamente qué camino tienes. O lo tienes muy claro, que eso, mira, a Alfredo le pasó. Alfredo es un tío que, desde pequeño, sacaba malísimas notas. El fútbol no se le daba bien. No era el típico tío que, de pequeño, digas, que puto crack, se le da bien todo. ¿Sabes? Pero la cocina lo tuvo, claro, tío, desde que teníamos 8 años. O sea, yo recuerdo a los 14, o antes, a los 13 años, diciéndome que se iba a hacer un curso de cocina ese verano, que tal. Claro, cuando estás desde los 13, 14, hasta los 23. 13, 14, ya a nivel más profesional, ¿eh? Te hablo de que este tío, pues eso, a los 8 ya se hacía... Yo me acuerdo ir a su casa, ya hacíamos la pizza, y la madre nos daba los ingredientes. Mercedes, saludos desde aquí. Nos daba los ingredientes. En su casa siempre se ha mamado eso, y a él le encantaba. Entonces, cuando llevas tantos años sabiendo lo que te gusta, puedes tener tus dudas. Repito, de los 19 a los 23, todos tenemos dudas en mil cosas, pero a nivel profesional al menos estás más calmado. Yo veo que hoy en día, en los jóvenes, estamos todos con una incertidumbre de lo que es el futuro brutal, brutal. Desde el que consigue un buen puesto, al que le va un poco más de manera alternativa, o le va mal directamente. Pues sí. Pero centrarse en hacer algo que te guste, creo que es el rollo. Yo es que tengo un colega, tío, de aquí, del colegio mayor, que siempre se lo digo, tío, es el que te he enseñado antes en Instagram, y aquí a la va, siempre se lo digo desde hace 3-4 años, porque es típico chaval que es de los 16-17, yo no lo conocía, pero llegó a primera de carrera y ya tenía su... empezaba a tener su bagaje, ¿sabes? En la moda y no había ni empezado a estudiar la carrera. Bueno, estudiaba marketing, pero aún así, es como que yo siempre decía, tío, admiro tanto que hayas encontrado tan pronto lo que te gusta, ¿sabes? Y que vayas con todo ya desde un chaval, tío, que es que realmente es el gusto, tío. O sea, saber ya cuál es tu camino en la vida, por así decirlo, tío, tiene que dar mucha seguridad. Tal cual. También es verdad que la incertidumbre, en cierto modo, no me desagrada, me da un poco de adrenalina, ¿sabes? O sea, una cosa que me he dado cuenta estos últimos años, en algún momento en el que he tenido dudas, porque sí que es verdad que soy bastante seguro de mí mismo en el sentido laboral, o profesional, más bien, por lo que te digo, porque sé que siempre voy a hacer algo que me guste. Soy como tú en el sentido de las normas, tío, siempre me ha costado salir las normas, pero es verdad que siempre que encuentro algo que me gusta, me vuelvo obsesivo, obsesivo. Entonces, ¿qué dices? Tampoco es plan, pero yo creo que el día de mañana voy a ser el típico que se mete en proyectos profesionales de manera loca y le dedica el 110% porque disfruto con ello. O sea, cuando encuentro, y también es una cosa que me mola, siempre que he tenido como ideas, lo he intentado, porque me la pela. O sea, si sale mal, ¿qué? Es una puta experiencia. La gente, bro, la gente los viernes, y nosotros también alguna vez no vamos a engañarnos y decir que somos los típicos que no han salido de fiesta, ¿no? Pero la gente sale cada viernes, tío. Yo prefiero salir pocas veces y disfruto de estar un viernes currando. O estar el viernes de me voy a dormir pronto, mañana me despierto pronto. Eso es, una pérdida a las 10 y te despiertas a las 9 y te das un desayuno. Aprovechas la puta mañana. Aprovechas la puta mañana. Entonces, teniéndose en cuenta, no me preocupa el futuro, pero porque digo, encontraré lo que me gusta y me convertiré en un puto crack en eso. No te digo del mejor, ¿no? Pero... Ser bueno, tío. Ser bueno. Ser bueno, sí. Yo creo que si centras tu vida en... O sea, tu vida tampoco, ¿no? Pero si te centras mucho durante un tiempo en un aspecto profesional, puedes dedicarte a eso, ¿sabes? La realidad es esa. En tu caso, en la cocina, y esto te lo digo en serio, que es putada porque ya estás estudiando otra carrera que es doble grado, además, ya han sido unos años, ¿no? Pero si tú realmente vieras que la cocina es lo que de verdad amas y no te cansa... Y se abre una ventana, por ejemplo, el canal de Instagram, que te da a ver que efectivamente eres bueno, aparece gente tal y cual, planteate el tema de meterte en ese mundo, ¿sabes? Igual a nivel empresario, vete a saber, pero realmente tienes que perseguir cosas que te gusten, porque es que el trabajo ocupa... Se dice un tercio. Ocupa mucho más. Ocupa mucho más. Y luego, en la cama, tío, sigues pensando, tío, como tu vida entera, tío. Exacto. O sea, si realmente estás metido en el trabajo, estás todo el día dándole vueltas. Siempre. Quitando alguna semana de vacaciones, etcétera. Pero el trabajo es, en cierto modo, el 60-70% fácil de lo que haces y piensas en la vida. O sea, entonces, tómatelo en serio y que sea algo que te mole, porque si no, la liada es parda, tío. Pues sí. Yo es que un poco, un poco relacionado con la carrera, yo me metí en derecho ya de, supongo que mucha gente hace un poco lo mismo, ¿no? Si eres buen estudiante y tal, ¿sabes? Si quieres ir por letras y no sabes muy bien qué hacer, al final te metes en nuestra carrera y es la que más puertas te deja abiertas al acabarlas, ¿sabes? Entonces, como que puedes retrasar la decisión, pues, 5 o 6 años más, dependiendo de donde estudies. Pero, a día de hoy, me lo dicen algunas personas, te arrepientes de estudiar derecho ya de, no, ni de coña, ¿sabes? O sea, yo voy a salir en un año y voy a tener dos carreras que me parecen de conocimientos totalmente básicos que me van a ayudar para todo en la vida, pero para todo. O sea, para la de cocina, cualquier cosa me va a ayudar para gestionar una cuenta de Instagram, para montar un restaurante, para, yo qué sé, hasta, yo qué sé, si me hago multimillonario para tributar. O sea, es una carrera con total aplicación en la vida cotidiana. Cierto, cierto, cierto. Entonces, me parece una buena decisión, no me arrepiento para nada de estudiar lo que estudio. Ya ves. Sí, sí, es tal cual. Y te digo más, tenemos la suerte de que hoy en día, en principio, el ser humano tiene una media de edad de hasta los 80, fácil, ¿sabes? Por tanto, que luego, digo en principio porque te puede pasar cualquier cosa, pero realmente nos podemos permitir el tema de dedicar unos años a formarse más de la cuenta, quizás, ¿sabes? Para luego aprovecharlo durante 60 añacos. Porque es que es lo que dices, hay derecho, tío, al final son de lo más básico que hay. El derecho es que es la ley, tío. Es la puta ley y la ley te regula lo que haces 24-7, ¿sabes o no? Si tú conoces la ley, pues desde luego estás más tranquilo, ¿sabes cómo funciona el tema? Y creo que el derecho se tendría al menos lo básico que enseñar en el colegio, porque no puede ser que la gente no tenga ni puta idea de nada. O sea, tío, es muy loco. Tío, a mí me pusieron una multa que acabó siendo de casi 800 euros, porque, ¿te acuerdas lo...? O sea, mucha gente pensará que está mal, aún así, que me merezco la multa, pero yo creo que no. ¿Te acuerdas? O sea, en el confinamiento, cuando no se podían hacer reuniones de más 6-8 personas, pues fui a un cumpleaños, estábamos 16-17 personas, y hablamos lo que se hablaba siempre, de entrar a una casa ahí. Si viene la policía, no se abre la puerta. Si viene la policía, no se abre la puerta. Y hubo X, no quiero decir quién fue, que abrió la puerta. Ya. Y eso, pues nos tuve como una multa de 300 euros, no, perdón, sí, 300 euros, y la putada es que yo al cambiarlo de piso el año siguiente, me intentaron notificar en mi piso antiguo, no estuve, me he intentado notificar otra vez, y me notificaron otra vez del boletín oficial. ¿Quién cojones era el boletín oficial? Nadie. O sea, yo lléame al ayuntamiento y digo, oye, que a mí no me habéis notificado nada. Y me dice, sí, lo siento, está publicado en el boletín oficial hace medio año. Y le digo, ¿cómo? Y dice, sí, ya lo siento. No lo leí ni al alcalde, pero así es, o sea, es una notificación válida. O sea, yo me di cuenta cuando me habían embargado, o sea, el plazo de pago voluntario había pasado, me habían solicitado un embargo, y ya cuando me lo ejecutaron, fue cuando me di cuenta, que fue en mayo pasado, en medio de exámenes, me meto, voy a pagar un Red Bull o algo en la sobrinera, y me pone, no tienes dinero. Yo como no tengo dinero, si me acaban de pasar la pasta del mes, ¿sabes? Y me metí 800 euros en embargo, el ayuntamiento de Pamplona o sea. Nada, es que se pasan tres pueblos con estas gilipolleces, y lo de abrir la puerta es el ejemplo más claro también, o sea. Pero es que, por ejemplo, es que es eso, la gente no sabe que un policía no puede entrar a tu casa, a no ser que pase X, Y o Z. O la gente lo sabe porque lo habrá visto en TikTok, que también es algo que pasa, que ahora se publican en TikTok cosas, ¿no? Pero, cuando no tienes la confianza, dices, es que a saber, igual el policía no sé qué, están picando muy fuerte, y dices, a ver, no, 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 es que da igual lo fuerte que pique, que hay un papelito que se llama ley, en donde básicamente pone que el policía no puede entrar en tu puta casa, entonces, aunque entre, luego tomas las medidas necesarias porque, tranquilo, lo normal es que no entre porque si entra la ha liado. De hecho, joder, sí que pasó que este viene aquí flipando los policías que reventaron la puerta de una chavala que, por suerte, lo grabó, importante grabarlo siempre. Es verdad. Y, bueno, claro, luego se les cayó el pelo, obviamente, ¿no? Había dudas de qué iba a pasar, dices, tío, es evidente, o sea, han entrado en su puta propiedad privada. Malo sería, también te digo, hay países como China en los que esto se apela, ¿sabes? Bueno, de hecho, en China ahora mismo hay cámaras, tío, que si estás por la calle, según lo que tal y cual, te pueden multar, ¿sabes? Por estar en la calle de una determinada manera y dices, guau. O por decir cosas malas del régimen que dices, hermano, eso es dictadura clara, ¿sabes? Pero es como que, al final del otro día estuve viendo un vídeo sobre esto, que es como que la sociedad china ha hecho un pacto con el gobierno de renunciar a libertades por el progreso económico. Y, bueno, ya se ha visto el progreso económico de los últimos 30 o 40 años. ¿Les ha funcionado? Que son la segunda potencia mayor del mundo, no sé si aún ya salen la primera, pero vaya, que era un país completamente pobre hace 30 o 40 años y eso, renunciaron a libertades individuales a cambio de que el régimen les ofreciese un adecuado crecimiento económico, sobre todo económico, sí. Claro, no sé hasta qué punto te compensa eso como ciudadano. A mí me compensaría. Claro. La libertad es lo más varioso que existe. Es que es eso, hablabas antes de que sin libertad el ser humano se acaba, ¿sabes? Y, tío, cuando al final el cotarro lo manejan tres, pues eso no es bueno, a mí no me cunde. Que, ojo, también es verdad que Europa tiene, o sea, todos los países tienen... Totalmente. Una influencia de control bestia, ¿sabes? No sé si son los más osmes, no sé si son tal, pero desde luego los medios de comunicación, hay gente que pone dinero en esos medios, pues esos medios trabajan para esa gente, ¿sabes? Es así. Sí, sí. Entonces, tú lo que consumes, todo lo que haces en tu día a día lo manejan empresas que tienen unos ciertos intereses. Es importante saber quiénes los tienen y... Para poder filtrar, sí. Claro, y poder decidir realmente qué quieres usar, qué no, qué quieres ver en la tele, qué no. En la tele hoy en día, es que me parece, tío, me parece que la tele es lo peor ahora mismo. O sea, suerte que está YouTube porque ahora mismo el nivel televisivo es una mierda, bro. O sea, tienen que tirar de putos programas en los que se ven a jóvenes poniéndose los cuernos para que la gente vea la tele, que dices, tío, pero qué degenerados, ¿sabes? Qué putos degenerados. A ver, pero yo creo también que si aceptamos el capitalismo, al menos es inevitable que las entidades privadas, como te has dicho, pues canales de televisión privados, pues transmitan su opinión. Al final es un poco también lo que le decíamos al arte, que no es arte, porque yo creo que no tratan de expresarse, sino de adoctrinar a la gente. El fin es completamente distinto. El fin es económico. Sí, sí. Y el arte no tiene que... O social o lo que sea, sí. El arte no tiene que tener un fin económico. Eso es lo que diferencia para mí al arte de muchas cosas. Pero lo que me parece que ya es pasar la línea roja es que a través de, por ejemplo, canales públicos o mismamente campañas de gobiernos, pues eso, las emisiones en canales públicos, sobre todo radio, tele, eso no debería estar tan influenciado. O sea, lo que te digo, si es una entidad privada, pues totalmente normal, te está financiando una persona privada, pues tendrás que contentarle. En teoría, lo público es de todos. O sea, público, o sea, no... La palabra lo dice, o sea, no... A ver, es un debate, porque al final es público, es de todos, pero ¿qué quieren todos ver? Ya. Porque no podemos tener 8.000 canales. Y también es público, pero su futuro lo deciden X personas. Exacto. Que las hemos votado y tal, pero... Siempre pasa lo mismo. Todo lo maneja, pues eso, los que están efectivamente en el estado. Pero por eso es importante, creo, el tema de... Bueno, es que YouTube en esto es la puta clave. Seguir, por ejemplo, a Peña Independiente. Peña que sepas que va por su cuenta. Porque sabes que te podrá caer mejor o peor, pero cuanto menos no tiene intereses... Bueno, hay algunos que sí, pero uno tiene un patrocinio de alguien que le esté dominando. Simplemente, o sea, YouTube permite que gente individual suelte su opinión, como nosotros ahora, y si le gusta a la gente, genial. Es verdad que el algoritmo, no sé quién coño lo manejará, pero no noto que YouTube esté haciendo ningún tipo de daño a nivel algoritmico. Ya, obviamente. Igual sí, pero hay otras redes sociales. Sí, pero comparado con la televisión es que es incomparable. Es incomparable. El daño es incomparable. Más que nada porque la televisión ya seleccionas quién habla y quién no. Seleccionas a quién das voz. Ese es. YouTube da voz a todo el mundo. Y eso ya es un puntazo. ¿Te enteraste de la movida que tuvieron Cesar Blu y Zalando con Pablo? No. ¿No? Pues tiene una movida muy gorda. O sea, no sé si sabes quién es los dos. Cesar Blu es el de la comida. Sí, el calvo mayor. ¿Y Zalando con Pablo, sabes quién es? No. Ese se ha hecho más famoso el último año, año y medio, que es un tío que, sobre todo, prueba restaurantes, sobre todo. Vale, es otro que también hace lo mismo y está fuerte, ¿no? Hace lo mismo, sí. Vale, ya seguí en eso, ya seguí en eso. Hace lo mismo, pero aquí está el problema. Cesar Blu dice que nunca ha aceptado patrocinios, que él siempre se paga la comida. Porque, de otra forma, tu opinión siempre va a estar sesgada. El problema llega cuando, cenando con Pablo, es el más grande de España, digamos, de restaurantes y tal, pero otros tantos lo mismo hacen. Van a restaurantes que les pagan y transmiten una opinión que el espectador, al no indicar que es un patrocinio y nada, o sea, desconoce que le han pagado y, obviamente, su opinión va a ser la de contentar a los que les han dado dinero, ¿sabes? Claro. Entonces, Cesar Blu colgó una publicación de... Pues me digo, publicación en blanco. Protesta contra los youtubers que les pagan para dar su opinión. Porque, al final, no están dando una opinión. Están diciendo... Están haciendo propaganda. Eso. Ya. Y el problema es, pues, al final, lo hemos estudiado. Joder, la publicidad encubierta. O sea, es... Evidentemente. Publicidad encubierta. Pero, o sea... Pero, digo, que ha llegado hasta Instagram, ¿sabes? En Instagram, en YouTube, tío, le está... Lógicamente, pero es que... O sea, yo no voy a engañar a nadie. Si a mí me viene una marca de cervezas y me dice, te pagamos tal, si le ves siempre esta cerveza, en función de cuánto me paguen, si me beneficia... Pero es que es distinto. Porque... Obviamente es distinto porque yo... Tú no debes de probar cervezas. Ya. O sea, es algo accesorio. Es accesorio, sí, es un extra. O sea, es como... Joder, a mí me regalan un chuleto. Claro, es como si a un crítico de un restaurante el Seller de Can Roca le paga 8 millones para que diga que le sigues... Eso es. Es como si me mandan un chuletón. Me mandan una carnicería, un chuletón. Es que voy a decir que está de puta madre, a ver si me mandan otro, ¿sabes? Pero yo... Le estoy deseando a cocinar. Lo que no voy a decir, por ejemplo, es que este tío cocina bien porque me ha dado pasta para decir eso. O sea, es como me refiero, ¿no? Pero ¿tú crees que, por ejemplo... ¿Tú crees que cenando con Pablo si le ofrecen ir a un restaurante muy cutre, va? No. Claro, o sea, es decir, si al final le pagan patrocinios restaurantes en los que se la va a gozar igual porque son decentes, tampoco... O sea, el tío no es un crítico, ¿sabes? No es un tío que esté en la revista Michelin decidiendo si tienes un premio, no. Simplemente es un influencer, ¿no? El tío prueba comida porque le gusta y tal. Obviamente, si le invitas a tu restaurante, lo más probable y casi 100% va a decir que tu restaurante ha estado bien. Pero igual, ¿tú crees que si estuviera mala la comida tendría los huevos? Porque yo no lo conozco, ¿eh? No he visto vídeos. Tendría los huevos de decir no me ha gustado y ya está. O no lo cuelgo y fuera. Pues mira, primero... Ahí sería el tema. El problema fue sobre todo con que el Pablo no avisaba de que era una promoción. No era tanto que hiciese promociones, que es algo que todo el mundo puede entender, ¿sabes? No decía que le estaban pagando... Básicamente. Básicamente. Entonces, yo creo que si va a un sitio muy cutre no lo aceptaría. Pero sí que puedo creer que si va a un sitio que estéticamente es llamativo, básicamente sea llamativo, que atraiga la atención del espectador, aunque no esté buena la comida, muy posiblemente lo va a decir. Otra cosa es que sea una comida nefasta, ¿sabes? Claro. Pero una comida normalita... Está buenísima, no sé qué, tenéis que venir, chicos, tal... Y que no pasa nada porque hagas eso. Si haces eso, tienes que avisar de que te están invitando a comer o de que te han pagado para que tú subas un vídeo con ellos. Sí, totalmente de acuerdo, en realidad. Totalmente de acuerdo, pero porque... A ver, o sea, eso si quieres ser éticamente... Al final es un tema de ética, ¿eh? Tampoco... Es que al final el dinero... A nivel legal, desde luego, esto no tiene ninguna incumbencia. El tío, en mi opinión, está en YouTube tranquilamente y puede permitirse, perdón, decir a sus suscriptores lo que quiera. Porque tú puedes engañar a la peña. Sí, sí. Y es perfectamente legal. Yo puedo decir que Ambar no me paga y Ambar igual me está pagando, ¿sabes? Sí. No es el caso. Pero bueno, igual el día de mañana tengo un millón de suscriptores y la gente me dice, sí que le estaba pagando, seguro. Pues no, ahora mismo tengo ciento poco. O sea, que no me pagan nadie. Pues sí. Que realmente lo correcto a nivel ético sería... Y muchos lo hacen. El hecho de decir, nos han invitado a este restaurante. Coño, al menos ya sabes, pues qué. Coño, el restaurante les ha invitado. ¿Sabes qué dices? Pues hay un sesgo. Evidentemente hay un sesgo. Yo creo que si vas a un restaurante tienes que guiarte por... Por gente cercana que haya ido. O por redes. Tienes otras redes para formarte. Pero el problema es que lo que decíamos antes, tío, de las redes, que tú ves un contenido súper llamativo. Es que no hace falta que esté bueno. Con que sea llamativo, tú lo guardas, tío, y ya lo tienes para... O sea, tú vas a... Yo, por ejemplo, en mi cuenta tengo todo guardado. O sea, tengo restaurantes y así. Pues son sobre todo restaurantes llamativos. Porque al final no puedes probar a través del puto móvil. Tú... Es la sensación que te da. Pero luego puede ser que no. Esa es una puta mierda. ¿Y César Blue, por ejemplo, no le paga nadie? Dice que no. Yo le creo. Es un tío bastante real. Es un tío que no tiene... O sea, ganará su dinero, pero no tiene una vida de lujo, ni mucho menos. Mira. Y cenando con Pablo ya dos o tres años. César Blue lleva igual ocho años dando el puto callo, ¿sabes? Y se nota que es algo que lo hace por pasión. Y cenando con Pablo obviamente también lo hará, ¿sabes? Pero me parece más pasional aguantar ocho años, ¿sabes? Sin estar forrándote, cenando con Pablo, que igual el segundo año de trabajo, de tercero, está ganando muchísima pasta. Claro. Ahí lo bueno es cuando el youtuber tiene un canal de YouTube muy potente. Porque se permite el lujo, por ejemplo, Joe Rogan, mi ídolo a nivel podcast y mi ejemplo a seguir en este aspecto o en este sector es un tío que ya debe ganar tanta pasta con los podcasts. Bueno, su podcast no sé si sabéis por cuánto se vendió a Spotify. No. Porque se vendió cien millones. Cien millones de euros, tío, por un podcast. Muy heavy. Pues sí. Lo que le pidió Spotify es que únicamente el podcast entero esté en Spotify. Que te digo, bro, por cien millones es que... Es que... Hago lo que quieras. Por supuesto. Aparte que le dejan tener vídeo. O sea, es decir, no pierde esencia en ese aspecto y tal. Y luego... Eso está en Spotify, ¿eh? El podcast entero. Luego tiene sus clips. Ah, vale. Como la resistencia o así, ¿no? Clips y shorts los tiene por ahí. Ok. Pero en definitiva es un tío que gana tanto que realmente ya sabes que, mira... A ver, que es verdad que la valicia humana es infinita, ¿no? Pero... Y siempre lo ha sido. No debe estar influenciado por ningún tipo de... gran tal, ¿sabes? El tío dice lo que piensa. Eso es. Y luego que es un pavo que he hablado con tanta gente interesante que... La oposición privilegiada, tío. Claro. Obviamente no todo el mundo tiene este... Bueno, casi nadie tiene este privilegio, ¿no? Pero de esa gente al menos en principio si les llevas siguiendo un tiempo y los conoces ya te puedes fiar sin llegar a ese extremo de Joe Rogan. Alguien como Jordi Wilde por ejemplo en España pues lo mismo. Igual, sí. Puede hacer lo que le salga de los huevos. O sea, el podcast me ha escuchado de toda Latinoamérica. O sea, toda Latinoamérica, perdón, en español el podcast me ha escuchado. En habla hispana. De hecho lo ofreció también Spotify. No sé cuándo lo ofreció igual... Lo ofreció bastante, ¿eh? No sé si te diría que igual 5 millones o algo así. Y el pavo dice que por menos de... Que a partir de 15 se la puede empezar a pensar. Pero bueno, es que lleva dos años y le va cojonudo en dos años. O sea... Se me tiene un momento de igual, la verdad. O sea, yo a Giorgio... Bueno, el rincón de Giorgio le sigo desde que tengo 14 años. Yo también lo seguía. Pero es que ahora a día de hoy desde hace dos años todo el mundo sabe que es The White Project. Todo el mundo. Tal cual. Sí, sí, sí. Sí, no, la ha jugado muy bien. Ya te digo, ese tipo de personas pues mira, se pueden permitir el lujo si quieren de ser independientes. Y eso mola. O sea, seguir a gente independiente mola. Antes me hablabas de tu colegio y me has hecho un inciso y me has dicho ahora no creo en Dios. Antes era practicante pero ahora no creo en Dios. Sí. porque me lo planteé con la confirmación y tal. Quiero entrar en ese tema porque me ha parecido bastante interesante. Sí. ¿Cuál es tu transición a nivel espiritualidad y por qué no crees en Dios ahora mismo? Cuando dices no crees ¿es agnóstico? ¿es ateo? Es, o sea, no puedo decir que Dios no existe porque, o sea, ateo no es. Pero dejo un hueco mínimo. O sea, vale, no eres ateo pero eres un agnóstico claramente tendiente a que, o sea, 90 y algo por ciento de posibilidades de que no. O sea, no cierro pero es que igual que no cierro a que, pues yo que sé, la iglesia maradoniana, ¿sabes? Al final. Pero ¿cómo crees que se origina el mundo entonces? No, yo creo que el cristianismo es importante, o sea, cristianismo y las religiones vayan, importantísimas. O sea, por ejemplo, ¿sabes qué libro es Sapiens? Sí. Sapiens, a mí ese libro me encanta, tío, explica, no recuerdo, pero son tres etapas fundamentales como el desarrollo del ser humano y una de ellas, tío, es la de crear una cultura propia entre lo que siempre se ha encontrado que la cultura propia gira en torno a la religión. Entonces, al final, la humanidad ha avanzado según la complejidad un poco de sus creencias, ¿sabes? En la prehistoria, por ejemplo, veneraban, pues yo que sé, ríos, árboles, lo que fuese, la complejidad de las nuevas religiones, sobre todo, pues en la antigua Mesopotamia, Egipto, eso fue como lo que produjo un gran avance, pues, de todo tipo, intelectual, como sociedad, y llámalo como quieras, un avance en todos los aspectos, y fue en base a como una evolución de las religiones. ¿Qué pasa? Que yo creo que eso hizo falta hasta hace, no sé, hasta, ¿qué te puedo decir? El siglo XVI, XVII. Tú ves que todas las religiones o creencias de este tipo han sido más para el utilitarismo del humano que no por una verdad. Eso es. ¿Y cómo crees que se origina el mundo entonces? ¿Cómo crees que se origina el mundo? ¿Sabes? Hay un origen, tiene que haber un origen. Ese origen, para mí es Dios, por tanto, yo creo en Dios. ¿Sabes? Para mí eso es Dios. Ahora, teniendo en cuenta eso, el debate, en mi opinión, es cómo es ese Dios y todo ese tipo de cosas. En tu caso, si dices que no crees en Dios, ¿cómo crees que se origina todo? Yo no creo que el humano, tal y como está diseñado día de hoy, sea capaz de comprenderlo. O sea, yo creo que es... Probablemente no. Ahora nos queda muy lejos. Pero me refiero, coincides en que tiene que haber un puto origen. Tiene que haber un origen, sí, sí. Pero es que yo creo que no nos lo podemos ni imaginar. Ya. O sea, creo que nos queda lejos de alcance y que... No, evidentemente. Una cuestión que... Que yo creo que el humano no va a conocer nunca. O sea, yo creo... A ver, hombre, yo creo que en algún punto sí que es en el fin de los tiempos. O bien cuando te mueres. Sí, pero... Es lo que creo. En el sentido de que al final estamos aquí, ahora, palmas y te vas a otro sitio. Yo eso no lo creo. ¿Y qué crees? Que simplemente... Que palmas, sí. Y te apagas, sí. Y ya está. Y ya está. Yo así lo creo. ¿Y qué es? Eso seguramente... ¿Qué es? Ya está. Seguramente esto es lo que más claro tengo. Y ya está. ¿Pero qué es ese ya está? Pues como imagina que un ordenador tiras del cable. Claro, pero... Ya está. O sea, no hay nada después. Ese... No sé cómo decirlo. Ese alma deja de funcionar. No crees ni siquiera en reencarnación o movidas así. No. No creo en nada. Eso. Joder, colega. Es interesantísimo, la verdad. Es interesante. Es visión turbia por esto. O sea, yo creo que al final dentro de lo que es el ser humano, que te lo compro, no tenemos ni puta idea, ¿no? Como no se puede negar que está Dios... Este es un argumento que usaba Pascal, si no me equivoco. Como no sabes, porque efectivamente no somos capaces, si existe Dios o no, y si realmente todo esto, pues efectivamente, se acaba y ya está, porque no has muerto todavía, dentro de lo que es la vida, ¿qué compensa más creer? Porque es un tema de qué compensa más creer. Luego hay gente a la que, pues bueno, se le ha parecido Dios de alguna manera, que dices, algo les ha pasado para que ya cambien radicalmente, Pero a la gente en general, lo que le supone es simplemente una elección, porque nunca vas a demostrar ni una ni la otra. Compensamos creer en que existe un Dios. No te digo un Dios en concreto, sino simplemente un Dios... Unos valores que transmitan... Algo. Porque es que si no es un poco deprimente. No, yo no creo que sea deprimente, sino que creo que es más jodido, tío. Pero no creo que sea... ¿Más jodido en qué sentido? Pues el aspecto este, tío, de que no estás... No vas a tener nada después, tío, pero es que al final es como la base como de mi creencia. O sea, no va a haber nada después. Tienes que disfrutar ahora, tío. Ya. O sea, es como lo que decía Nietzsche, la religión es el opio del pueblo. Yo creo un poco así, sin ánimo de ofender a nadie. Muchos de mis mejores amigos son muy creyentes. Aquí exprésate de manera totalmente libre. Sí, sí. Y veo que a Dios les ayuda muchísimo. Me parece de puta madre. O sea, cada uno se apoya en lo que quiere. Yo también lo he visto en colegas. Pero yo sí que creo, tío, que puede hacer a mucha gente, tío, no disfrutar de la vida pensando que va a tener un después mejor. Yo no creo que haya un después, pero puede haberlo. Es lo que te digo, no cierro ninguna puerta. Pero el pensar en ese después te hace un poco disfrutar menos esta vida, tío. O ser capaz de tolerar más sufrimiento, por así decirlo, yo creo. Estar más es que el avisado démalo como quieras. Pero es que la vida es sufrimiento. O sea, una cosa que he aprendido de manera radical en los últimos dos o tres años es que si uno no sufre y por sufrir me refiero a bueno, no, es que sufrir de verdad. O sea, si uno no sufre no acaba de descubrir ciertas cosas. O sea, es necesario, dicho de otro modo, el sufrimiento en la vida. Y de hecho, mucha gente de la que ha sufrido más luego es la que mejor está y la que más cosas consigue, etcétera. La vida es sufrimiento en cierto modo. Tienes momentos felices y tienes momentos duros porque el ser humano es así de complejo. Sí. Entonces, joder, saber usar ese sufrimiento de manera correcta es esencial. Sí, sí, total. Eso se puede realizar efectivamente mediante el camino, por ejemplo, en el caso de mis colegas más cercanos, cristiano, y lo puedes afrontar de una manera más, con otra filosofía, llámalo X, ¿no? Pero se puede afrontar de diversos modos. Lo que es evidente es que sufrimiento va a haber siempre, por lo tanto, saber llevarlo es correcto. Dentro de lo que dices de la religión, vuelvo un poco a lo mismo. Pascal lo definía y tú lo acabas de demostrar de nuevo. Es una elección. Si tú ves que un camino religioso te funciona, adelante. Pero, hombre, con cuidado, porque hay sectas y tal. O sea, tienes que tener un cierto tipo de pruebas reales. Ya. Creo que la religión cristiana lo que sí que tiene son buenos valores. Sí. En ese aspecto me parece la puta polla. Y que son necesarios de pelotas hoy en día. Yo creo que cada vez menos, pero, bueno, ahora igual otra vez. Yo veo que la sociedad, desde que ha abandonado la espiritualidad, llamémosle, y se centra todo el rato en el yo, se está volviendo loca, bro. O sea, hoy en día sí, tenemos redes sociales y tal. Hablábamos antes de Instagram de que al final estás mostrando tu mejor lado, pero realmente es todo como muy superficial en todos los ámbitos. Sí, sí, sí. Y eso en parte es porque se ha perdido la espiritualidad, que la espiritualidad, vuelvo a lo mismo, se puede llevar a diferentes maneras. Pero lo que está claro es que vivimos inundados, según yo, que no está beneficiando a la gente. Ya. Yo es que lo que creo, tío, es que no me... O sea, es un poco también a raíz de lo de las normas, ¿sabes? No me gusta depender de unas pautas externas y quizá las rechace y pueda ser las de mi creador, ¿sabes? En plan, que es así, que son las pautas porque él lo ha creado para que sea así. Ya. Pero no me gusta asumir como que hay unas pautas externas, ¿sabes? Creo que cada uno debe buscarse en sí mismo, tío, lo que... O sea, lo que piensa de la vida, o sea, lo que entiende de la vida. Y yo, obviamente, ahora mismo de la vida no entiendo ni un tercio de lo que espero entender con 70 años, ¿sabes? Pero lo único que sé es que lo más cierto que tengo es que esta vida existe. Que haya una vida después, no lo sé. Pero lo que más certeza tengo, que igual volvemos a lo mismo. Hay posibilidades de todo. Igual no. Igual esta vida no existe y somos un sueño de un alien en... Sí, sí. A nivel estadístico, desde luego, te puedes hacer rayadas gordas porque las posibilidades son infinitas. Sí. Sí, sí. Pero eso es... Lo más probable es que esta vida exista y sobre la vida futura, después de la muerte, no tenemos ningún tipo de... Certeza. Nada. Sí. Nada. Y la realidad es que lo que tienes es el hoy. Eso. También es verdad que, obviamente, uno tiene que vivir en el presente y no... Claro, es fácil decirlo, no es tan fácil hacerlo, pero no obcecarse ni con el futuro ni con el pasado. O sea, estoy seguro, estoy seguro de que si existe un dios, estará contento si tú eres una puta buena persona y si tú realmente obras bien por mucho que no hagas según qué prácticas religiosas. Eso lo tengo clarísimo. Y si no existe, de todos modos, te darás cuenta, porque eso sí que es verdad, que el ser humano, cuando, pues eso, hace según qué sacrificios y tal por los demás, sin venderse tampoco, porque yo no soy el típico que dice lo dejo todo por los demás, porque al final la gente te engaña, hay mal en el mundo, y esto es así. Totalmente, Pues eso, tío, vivir una vida saludable, sana, ser, tener unos valores, ¿sabes? Serle a tus colegas y todo ese tipo de cosas, te ayudan a ti mismo. O sea, es una gilipollez hacerlo. No te puedes secar con el yo, ¿sabes? Eso es evidente. Me gustó una frase que escuché hace poco a nivel religioso, que era el mal. He visto mal en el mundo, he visto al demonio en el mundo y por tanto, creo que existe un dios, ¿sabes? Ya, es verdad, sí que lo había escuchado, volvemos a lo mismo, al final, sí. En mi caso, yo tengo que creer que existe un dios, porque, que ojo, eso no significa que sea el dios cristiano, tengo que ver qué valores, ¿no? Tiene que, qué es ese dios, pero, algo tiene que haber empezado. Yo creo que después de morir, estaré en algún puto sitio, estaré en algún puto sitio que no significa que tenga que estar a nivel físico, me la pela, pero, pero, algo, ¿sabes o no? No, bueno, y sinceramente, y eso sí que lo tengo claro, si no, tampoco me importa, porque si realmente se acaba, se acaba, o sea, yo no tengo una necesidad de nada, simplemente, lo que me jodería es ir al infierno. Eso es lo único. Eso es lo único. Qué putada. Pues sí, yo me he leído libros, tío, de la reencarnación, y es que tampoco quiero hablar mucho, tío, porque no recuerdo muy bien, pero es, es más complejo de lo que creemos, pero es, joder, es un mundo, es súper curioso, tío, es como una forma de vida totalmente opuesta, ¿sabes? Es como, en la gente concebir desde el principio de tu vida, nosotros conseguimos el tiempo linealmente, ellos lo conciben, pues, cíclico, ¿sabes? Es como, no sé, al final cambia tu visión de vida, o sea, es que no, es totalmente improbable que no influya en tu modo de vida, saber que la vida son ciclos, a verlo como algo lineal. Total. ¿Has escuchado hablar de la teoría del huevo? Fua, sé que me suena, pero ahora mismo no caigo. Es una teoría, bro, que cuando... Ah, vale, 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 sí. Feliz, ¿eh? No sé cuál es, pero sé cuál es. Pues, bro, No sé exactamente cuál es, pero sé que la he escuchado. Consiste en que nosotros realmente somos una especie de dios, ¿vale? Y que tenemos un dios mayor aún que nos está enseñando lo que se necesita para ser un dios de verdad, ¿vale? ¿Cómo nos lo enseña? A nivel de experiencias. Y por eso vivimos todas y cada una de las experiencias, todas y cada una de las vidas de todas las personas, de todos los humanos que hayan vivido en la tierra. Entonces, imagínate, es que es rayada, ¿eh? Yo ahora mismo soy Ignacio, vivo esta vida, ¿sabes? Tengo esta experiencia, el día de mañana muero, vuelvo a ser ese dios, pero con la experiencia de Ignacio. Y entonces me coge el dios supremo y me dice, oye, ¿qué te ha parecido? Tal, no sé cuántos, ¿cómo la compararías con las otras? No sé qué, bueno, mierdas así, ¿no? ¿Por qué? Porque tú, mientras eres ese dios, tienes la memoria de las otras vidas que has vivido. Sin embargo, en vida, no te acuerdas de esas otras, ¿vale? Bueno, si no, que rayada. Joder, sí, sí. El tema, que ni siquiera es temporal, que eso es lo que es flibante. O sea, yo después de Ignacio vuelvo ahí, ¿vale? Y el dios supremo este me coge y me dice, ahora vas a ser Hitler, ¿sabes? Pero si, joder, viví la vida de no sé cuántos judíos, me cago en la puta, voy a ser Hitler, dice, sí, sí. Y te metes y eres el puto Hitler y vives esa vida, dices, guay, bro, experimentar lo que te has provocado en realidad a ti mismo, guay, guay, guay. Claro, ¿qué pasa? Que tú vives todas esas vidas, como te decía, de la humanidad y te acabas convirtiendo en un dios más, ¿sabes? ¿Por qué? Porque ya tienes toda esa experiencia, ya has visto el mal, has hecho el mal, has sufrido, ¿sabes o no? Sí, y luego sabes que has sido tú mismo todas esas veces y te quedas flipando, bueno, tal igual. Claro, me parece una teoría, no creo en eso, pero me pareció la puta polla. Es otra opción más que hay ahí que no puedes descartar. Es otra opción, desde luego no es descartable a nivel estadístico, por eso me moló. Y hablando de Hitler, tío, yo soy un friki, tío, de la puta historia, de cojones, tío. ¿Qué partes me molan más? ¿Qué partes me molan más? Yo creo que es muy claro, la parte que más me mola, sin duda, desde siempre, es la conquista de América. 1492. Sí, y todo, pues, luego el imperio azteca, sobre todo, la conquista del imperio azteca, me he obsesionado en varias etapas de mi vida, ¿sabes? Ya de pequeño, ¿sabes qué peli es El Dorado? ¿El Dorado? Ajá. Me encantaba esa peli, esa peli es Hernán Cortés, que llega, en teoría, llega ahí, siempre la veía en casa de mis tíos, antes de que tuviesen hijos, y siempre pedíamos telepizza, y veíamos El Dorado, y me encantaba. Y, tío, pues ya de mayor, pues, también con 12 años o así, me compré un libro de los aztecas, y me volví loco, que quería ser azteca, y luego ya, con 18, 17, 16 años, pues me empecé a interesar un poco más en el tema, pensaba que Hernán Cortés era el demonio, que no sé qué, y ahora, hace un par de años, año pasado, me puse a leer bastante, entre comillas, acerca del tema, y, obviamente, esa es la parte que, que más me gusta toda la historia, y voto a la leyenda negra, que la historia la escriben los vencedores, y nosotros no somos. A España se le toma como un país, destructor de civilizaciones, en un continente nuevo, obviamente, esto es así, porque el imperio, dominante ahora es, el, digamos, Estados Unidos, que viene del inglés también, que son los que le arrebataron, la hegemonía al imperio español, el imperio español, el imperio español es como, el último gran perdedor, ¿sabes? Ya. Y al final, es toda la propaganda, yankee, y toda la mano que meten, en toda Latinoamérica, o sea, Estados Unidos, yo creo que, que tienen, meten mano en Sudamérica, para que, haya protestas, para que no echase, sus recursos económicos, bueno, es que, a ver, y a mí no me han dado mala vida, también te digo, porque Estados Unidos, ha conseguido un progreso, con el capitalismo, bestial, bestial, si entramos en el tema, de la, bueno, de la influencia, de Estados Unidos, evidentemente, como todo imperio, a lo largo de la historia, no nos vamos a engañar, está intentando algo, que han intentado, todos los imperios, que es, no decaer, y que nadie crezca, Latinoamérica, lo que tiene, y esto es así, es, una, unos terrenos naturales, y una, una riqueza, perdón, natural, que, que si supieran usarla, del modo determinado, y si realmente se organizasen bien, tal cual, serían los, serían top, vale, entonces, ¿qué pasa? que tú eres Estados Unidos, y yo lo entiendo, coges y dices, no, ¿sabes? que me proporcionen recursos a mí, pero tampoco voy a dejar que crezca cualquiera tal, ¿sabes? debate China, Estados Unidos, lo dejaremos para otro día si quieres, porque es demasiado extenso, ¿no? Pero el imperio español precisamente, y la leyenda negra que me comentas, quiero entrar ahí, porque, efectivamente, y hace poco lo hablé con una profesora, Inmaculada Baviera, que desde aquí le mando saludos, porque le encantan estos temas, y, o sea, es algo que a mí siempre, es que siempre he tenido claro, ¿no? Pero, pero me pasó unos artículos concretos, hablando del tema, que realmente, me hicieron ver cosas que dije, joder, es que, madre mía, aparte de que en clase ya nos había enseñado alguna cosa en derecho laboral, como que, por ejemplo, Isabel II fue la primera que puso las leyes, que realmente daban personalidad a la gente de ahí, a los indígenas, y les trataban como humanos, y les daban la acción, o sea, dices, son avances, son avances, fueron los primeros en reconocer a los indígenas como habitantes de su pueblo, o sea, eran españoles a ojos de la corona, y las órdenes de la corona en todo momento fueron, eran españoles de primer nivel, igual que todo el mundo, lo que pasa que es innegable como mucho español muy hijo de puta y muy cabrón, pero es que pasa en todos lados, obviamente, esclavizaba como nadie, pero es que, aparte, pero espera, 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 es que quiero decir algo antes, dime, la diferencia radical, porque hablabas de Estados Unidos, entre España y Estados Unidos, en ese punto de la historia, es que Estados Unidos, bueno, realmente Inglaterra, no nos engañemos, Inglaterra hablaba de colonias, Inglaterra ha tenido colonias por todo el mundo a ragudales, ¿no? Y en España, en cambio, al menos en lo que concierne a Latinoamérica, eran más bien virreinados, en el sentido de que, pues eso, había una persona ahí que se encargaba de gestionarlo, pero ya era una sociedad, ¿sabes? O sea, era expandir el imperio, en cambio lo de Inglaterra fue saquear a Mansalva, volvemos a lo mismo, evidentemente, personas que fueron cabronas, es que habrá muchísimas, pero es que es parte del ser humano, que al final te sientes superior, porque sí, porque ves algo nuevo, tienen menor tecnología, tal no sé cuántos, y te aprovechas, pero la realidad es que si comparamos, si comparamos, Inglaterra lo hizo muchísimo peor, y es que hoy en día se habla de España, únicamente, como los esclavistas, como tal, y dices, tío, pero si España precisamente fue la que hizo los avances, ¿qué cojones? Precisamente, son los vencedores, es que únicamente hay que ver el porcentaje de antecesores indígenas en la población estadounidense y población latinoamericana, o sea, es que no tiene que ver, en Latinoamérica, creo que es más de un 90%, en Estados Unidos, es que no estoy seguro, pero diría que menos de un 3% seguro, y por ejemplo, el mayor ataque de la propaganda británico-estadounidense contra España, es que España destruyó la civilización antecesora, en plan, los antecesores a los mexicanos, ¿sabes? Que es algo totalmente erróneo, ya que se acabó con el imperio azteca, que los aztecas eran quizá un 10% de la población total de la zona de actual México, y se revelaron los pueblos vecinos que tenían que hacer sacrificios humanos, porque hacían constantemente sacrificios humanos, pero no sacrificaban gente de su ciudad, sacrificaban gente de los pueblos que tenían esclavizados, cobraban tributos constantemente sin ninguna contraprestación, y entonces llegó el ejército español, muy poderoso, obviamente, nada que ver con lo que estaba ahí, pero hubiese sido imposible acabar con ningún imperio sin la ayuda de los indígenas, o sea, igual los indígenas españoles estaban 6-7 a 1, ¿sabes? Porque a España había 6-7 indígenas, y fueron los pueblos que se revelaron y comandados por un gran militar, que supo gestionarlo perfectamente, y así fue como se acabó con el imperio azteca. ¿Quién fue? Hernán Cortés. A partir de entonces, las órdenes que hay de la corona y las intenciones de Hernán Cortés mismamente son de crear un pueblo mestizo, de crear, o sea, que sí, que les llevaron al cristianismo, pero porque tenían una religión realmente salvaje, o sea, hacían sacrificios humanos constantemente, arrancaban el corazón de las víctimas, se les enseñaban y lanzaban el cuerpo rodando por las escaleras del templo, para estrenar el, que es donde está la Plaza Ahora de México, famosa, no me sabe el nombre ahora, pero la plaza más famosa de Ciudad de México, que hay una especie de palacio, o lo que sea, ahí antes es donde estaba el Templo Mayor, se dice que cuando inauguraron el Templo Mayor, sacrificaron 20.000 personas, 20.000 personas rodando por las escaleras, tenían cuartos llenos de calaveras, o sea, tenían esculturas con calaveras humanas, o sea, esto es los aztecas, los aztecas, era una religión, pero, si me puedo mojar, yo diría que eran unos salvajes, claro, claro que eran unos salvajes, y la realidad, volvemos, volvemos, para que la gente, para que el oyente se ubique, ¿qué hacen los españoles? Llegan ahí, los españoles, y transforman eso, y por eso, tenían el favor de muchísimos pueblos indígenas de por ahí, transforman eso en una sociedad, no perfecta, al menos no desde la vista de alguien del siglo puto XXI, obviamente, pero más avanzada, joder, fue un avance que te cagas, y realmente lo analizas, y es un imperio que ha aportado muchísimo a la humanidad, ¿qué pasa? efectivamente, probablemente por una, por una, vendetta, pues los yanquis ahora cogen, ahora que tienen el poder, porque la realidad es que ahora mismo el imperio, pues eso, es Estados Unidos, y, lo decías antes, la historia la escriben los vencedores, o sea, cogen, y, te venden otra historia, porque, es que de España se habla mal, a nivel histórico, en cambio, coges a los egipcios, y cualquiera les venera, y dices, a ver, que sí, que hicieron unos avances que flipas, pero los egipcios también hicieron mil putas burradas, o sea, ¿qué me estás contando? Una cosa que me cabrea también, o sea, la peña de Latinoamérica, que desde aquí también me escuchan muchísimo, si les quiero que te cagas, la mayoría que me he encontrado no, pero los que se cabrean con España, dices, tío, pero si tú eres el primero que eres descendiente de los españoles, los españoles te conquistaron, se quedaron ahí, no están aquí, ¿sabes? o sea, pues es que, en un libro habla de parricidio, ¿sabes qué es parricidio? Es el asesinato de tu padre, de que los mexicanos se han convertido en un parricidio, es que realmente Hernán Cortés, es el creador de la nación mexicana, la Virgen de Guadalupe, es el mayor símbolo de México posiblemente, es la Virgen de Extremadura, porque Hernán Cortés es de Medellín, Extremadura, o sea, estamos totalmente conectados, o sea, las bases de su cultura son, vienen de nosotros, o sea, somos países realmente hermanos, y lo que se está cometiendo es un borrado de historia, y una dimisión, un intento de dimisión, eso, de eso, y realmente, tío, somos países que tenemos, y sobre todo, lo más importante, lo dice Unamuno, vamos a poner en el libro, lo dice Unamuno, la lengua es la patria, tenemos un idioma en común, tenemos un idioma en común, culturalmente, todo lo que mueve y une, o sea, no puede ser que, en Latinoamérica, tengan nuestra imagen de haberles destrozado, porque realmente su cultura viene de la nuestra, y sus naciones nacen en base a los conquistadores que llegaron y crearon una población mestiza, y una cultura mestiza. Somos países hermanos, y intentar dividir eso, es de idiotas, porque al final, el divide y vencerás, es otra de las frases, que definen la historia del ser humano, a nivel competitivo, o sea, tú compites contra alguien, y si consigues dividirle, le vences, ¿no? Eso es. Si juntas a todos los países de habla hispana, o sea, es mucha gente, es mucha gente, son muchos países, y realmente es muy poderoso eso, porque, lo dices tú, es que el lenguaje domina, incluso, ¿no? Sí. Que se fomente la división, es evidente que es, porque hay un interés en contra de que se dé esa unión, porque, por ejemplo, el ejemplo más claro es que hoy en día todos sepamos inglés, en cambio en Estados Unidos la peña no sabe español. Es cierto que el buen componente que tenemos, es que el español filológicamente es atractivo de pelotas, porque las lenguas latinas lo son, pero, entonces la gente igual por interés cultural realmente intenta aprenderlos, Pero, el inglés no es tan atractivo en mi opinión, y aún así todos sabemos inglés, ¿por qué? Porque por tema económico, ya lo tenemos que saber, ¿sabes? Y es una locura, tío, en Estados Unidos, tío, o sea, es una gran potencia mundial, funciona la gente, que te cagas dentro del ideal capitalista, obviamente hay gente, cada día se ve más, en los países, en los estados sobre todo del sur, suroeste, gente que tiene que ir a los contenidos de basura a por comida, pero, en Estados Unidos, o sea, es increíble, que funcione también un país, con tan poco conocimiento cultural, o sea, tío, bueno, por eso es tan decadencia, existen ellos y ya, o sea, fuera de sus fronteras, se la pela todo, o sea, se la pela todo, no tienen, les da igual, o sea, a mí me han llegado a decir, yo decirles que soy de España, y preguntarme qué tal se come en Asia, y yo, pero tío, por favor, o España, es que igual, poniendo una cifra al azar, igual el 5% de estadounidenses se creen que España es una región de México, y es que esto no es coña, esto lo dice, o sea, yo lo he escuchado varias veces, que España es una región de México, o sea, es que no tienen ni puta idea de lo que es cultura, historia, solo saben que los españoles son unos esclavistas, y que los chinos son unos capullos, y que los rusos otros, tienen el ABC, y ya está, pero luego funcionan de puta económicamente, pero al final es, pues un poco hacer balanza entre lo social y lo económico, al final es un perro que se muere de su propia cola, ¿por qué? porque, bueno, ya se está viendo, para mí, repito, me parece un imperio, que no nos ha tratado tan mal, en el sentido de que nos ha dado libertad, y eso para mí es vital, y que han avanzado tecnológicamente muchísimo, etcétera, pero el imperio estadounidense, estoy bastante seguro, de que dentro de 200, 300 años, seguramente antes, pero por asegurar el tiro, para cuando algún puto alien vea esto, rollo los inicios de internet, ¿te acuerdas? joder, diga, este tío tenía razón, en brevas, se estudiará, Estados Unidos, acabó cayendo, y la nueva potencia fue China, y de ahí el mundo, o China, o cualquier país asiático, India, tal, etcétera, no quiero decir quién es el vencedor, porque es que igual, hasta Europa se une, vete a saber, pero, que está en decadencia, es evidente, es evidente, porque tú coges a los asiáticos, y son más trabajadores, más espabilados, más despiertos, ese tipo de cosas, muestran que, bueno, y la influencia china, a nivel económico, que al final el dinero, es lo que mueve el puto mundo, si analizáis, hay una foto, creo que la pondré por aquí, la influencia del China, de 2000 a 2020, la diferencia es abismal, y ya te da a ver, que efectivamente, hay un cambio ahí, de roles, pero que es lo que ha pasado, durante toda la historia, o sea, no hay que, tampoco, simplemente hay que esperar, que el siguiente sea mejor, porque si no sería liada, pero bueno, culminando, ¿dónde te ves? y no tenemos mucho tiempo, así que vamos a hacerlo, medianamente, con soltura, ¿dónde te ves, de aquí a, en el futuro, tío, ¿dónde te ves? ¿qué coño? ¿dónde te gustaría estar, tío? o sea, realmente piénsalo, métete en el, en el jacho del futuro, ¿dónde te molaría estar? Vale, eh, tengo muy claro, que me gustaría, es que es de lo que hablábamos antes, hacer algún tipo de, creación artística, de alguna forma, o sea, no te puedo decir una en concreto, porque, pues, a lo largo de mi vida, he, he pensado en hacer mil cosas, tío, pero, yo que sé, desde chaval, me gustaba, me encantaba hacerme vídeos, y me grababa un programa yo en casa, solo, pues, luego tomando la guitarra, eh, luego también, te tuve algún tema, rapeando, me gustaría, tío, ganarme la vida, pues eso, con mi arte, por así decirlo, o sea, con mi creación artística, que bien, pues, puede ser, tener un puto podcast, cocinar, escribir, dar charlas, haciendo algo tuyo, haciendo algo mío propio, o sea, no me gustaría acabar en una oficina, tío, no, la verdad que, no me gustaría tener un trabajo pautado, por así decirlo, me gustaría que hubiese, que en mi trabajo, hubiese una parte artística mía importante, ya ves, pero no sé de qué, me mola, bro, me mola, sigo la misma dinámica, y espero lo mismo en el futuro, la verdad, porque, ala, o sea, antes, esa es la verdadera felicidad, tío, dicho, lo cual ha sido un jodido placer tenerte, bro, la verdad es que, me he pasado de puta madre, no me voy a engañaros, habíamos pactado una hora, y ha pasado literalmente una hora más, los de mi piso me van a matar, porque, y soy un capullo por esto, he invadido el salón, y he pedido que tampoco ente cualquiera, ¿no? Pero es que ha sido demasiado buena, ha sido demasiado buena la charla, tío, y vamos, antes lo he dicho, conversación, Alfredo y tú hablando de comida, la tendremos, y luego una tú y yo así, como esta misma, en brevas. Me gusta mucho también música, y animales, podemos hablar. No, no, y ha habido tantos temas, en los que he querido entrar, que he dicho, Dios mío, increíble, la verdad increíble, muy buena charla, bro, invitadísimo por aquí, cuando quieras, este puto plan, a mí me beneficia más que, que salir de fiesta, a mí también, ¿sabes? a mí también, así que, nada, la gente, sabéis que podéis seguir esto por Spotify, YouTube, Apple Podcast, también estamos en TikTok e Instagram, todo estará en la descripción, también tenéis el canal de TikTok, y el de Instagram de Hacho, seguidme, seguidle, seguidle cabrones, que, sobre todo a los que os mole la cocina, lo pasaréis bien, os lo vais a gozar, dicho esto, virreando, seguimos, brutal, hermano, me he pasado de puta, madre, tío, digo, 2000,